sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo que traemos el avance del capítulo 13 de la telenovela abismo de pasión que será traída por el canal de las estrellas al final te regalamos un saludo carmina arruina la cena de su familia recordando la muerte de su hermana esternia augusto se molesta con ella mientras que elisa le pide respetar la memoria de su madre en ese momento llega a gael a traerle unos documentos a don augusto termina enseguida le dice que un pretexto sólo para ver elisa ella se molesta con su tía y le hace saber que gael no necesita pretextos para verla elisa se lleva a gael mientras que augusto se retira de la mesa elisa le confiesa a gael que no soporta a su tía y le dan ganas de irse lejos gael le pide que se vayan del pueblo pero ella le pide que no quiere escándalos ni chislas de los que ya le inventan en el pueblo gael sin pensar le recuerda que cuando era niña huyó con damián sin ningún problema elisa le manifiesta que eso es parte del pasado y damián está en el pueblo y no la recogió por otro lado alfonsina le dice a su hijo que debió avisarle que llegaría al pueblo elisa decide quitarse el amuleto que aún conserva de damián él por su parte llega a las caballerizas alfonsina lo descubre y él le pregunta por los caballos pero ella le responde que los vendió damián le comenta a su madre que se va a tajar ella le pregunta acerca de esa chica que le gusta él le confiesa que es florencia alfonsina le hace saber que la tomó por sorpresa su decisión pero aprueba la relación entre él y florencia damián le comenta que no vivirá en el pueblo pero su madre le pide conversar sobre ese tema en otra ocasión también sale a caminar un rato y llega a la iglesia él entra a confesarse y saluda a su tío su tío lupe le cuenta que está convertido como un caballero damián le habla acerca de la reacción de su madre y su tío le pide que al menos se confiese con él además le reclama porque no le escribió durante todo ese tiempo blanco le pregunta a elisa que le escribe paloma aparece en ese momento y le cuenta a elisa que consiguió un nuevo empleo como secretaria de Edmundo blanco la solicita por su nuevo empleo paloma decide llevarse a elisa a dar una vuelta elisa le cuenta que damián no la reconoció paloma le da su opinión y ella le confiesa que si se imaginaba muchas cosas pero ahora solo son parte del pasado paloma logra ver a damián y lo saluda damián les dice que no tiene nada que hacer en el momento y elisa le dice a paloma que se tienen que ir augusto le pregunta a elisa donde estuvo en todo el día ella le cuenta que estuvo con su madrina y también con paloma elisa le reclama por su aislamiento y abandonarla en sus peores momentos carmina aparece y le pide a augusto que le diga porque no puede volver a quererla hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción